Y en la búsqueda de los mejores vinos de la provincia de Córdoba llegamos a la bodega La Caroyense en Colonia Caroya en la cual la historia de esta bodega se marida perfectamente con la calidad de sus productos. Estamos aquí con Carlos en La Caroyense, una bodega con muchísima historia, ¿no es cierto Carlos? Sí, efectivamente. La Caroyense es una empresa que nace como cooperativa en 1930, fruto de la unión de 34 productores, lo que hoy llamaríamos microemprendedores, que tenían pequeñas bodegas en sus domicilios particulares y resuelven unirse para crear una empresa que tuviera una mayor envergadura y les permitiese crecer en su actividad. En ese momento contaron con toda la apoyatura de la Federación Agraria Argentina, que les brindó todo el asesoramiento y la manera de poderse organizar. Y de hecho un 18 de noviembre de 1930 se funda La Caroyense Cooperativa. Generalmente relacionamos al vino con Mendoza, con La Rioja, con San Juan, con Salta. ¿Cómo es producir un vino de calidad aquí en Colonia Caroya? Bueno, es bastante más complicado porque tenemos algunas limitantes. La viticultura se asienta en un trípode, que sería el suelo, la variedad y el clima. Los suelos y las variedades, por lo general, suelen ser bastante comunes en todo nuestro país, pero el clima no. Y nosotros tenemos algunas limitantes desde el punto de vista climático, lo cual nos hace ser mucho más desmerados en la elección de las cepas que vamos a implantar y en los sistemas de elaboración que vamos a emplear. Todas las cosas que hemos ido incorporando, entre las cuales se destaca la elaboración de vino espumoso o champán. La Caroyense ha sido pionera en ese sentido, que ya desde el año 2004 empezamos con las primeras experiencias y actualmente elaboramos un espumoso que ya ha obtenido 10 medallas de oro en concursos nacionales y que lo hacemos con certificación de indicación geográfica. Eso significa que todo el proceso está desarrollado dentro del égido municipal de Colonia Caroya, es decir, tanto las uvas como la elaboración del producto. Nosotros hacemos los vinos regionales o típicos o vinos estilo Colonia. Después tenemos dos bivarietales que tienen certificación de indicación geográfica, que es un Pinot Negro Merlot y un Malvé Cabernet. Son vinos ágiles, de graduación alcohólica moderada, que nos permiten utilizarlos diariamente. Estamos hablando de una graduación que está entre los 12, 12.50, lo cual lo hace un vino apto para incluso todo tipo de comidas. También tenemos vinos ya de alta gama, varietales como Malvé, Cabernet o Syrah. También un jugo natural de uva. ¿Para los chicos? Sí, y también para las personas que por alguna cuestión religiosa no pueden consumir alcohol. Y es un producto que estamos exportando a Taiwán, que nos ha dado muchísimas satisfacciones y que vemos que su consumo crece año a año, porque al no tener alcohol tiene todo el valor nutricional de la uva. Y también estamos elaborando grapas, grapa con miel. Y este año la grapa nos ha dado una gran satisfacción porque hemos participado en Venus 2013, que es un concurso internacional catalogado como Top 15, en la cual nuestra grapa obtuvo doble oro y luego gran campeón. Carlos, ¿dónde podemos conseguir estos vinos y estos espumantes? Mirá, nosotros tenemos una modalidad de comercialización un poco, se puede decir atípica de lo habitual, pero se puede comprar directamente en nuestra bodega o nosotros, ya sea a través de mail, de Facebook, de hablarnos por teléfono, nosotros lo acercamos a quien le interese a su domicilio directamente. La bodega está abierta desde lunes a domingos, donde hay guías que les van a enseñar y mostrar nuestras instalaciones y la posibilidad de degustar los productos que nosotros elaboramos. Bueno, entonces ya tenemos toda la información para venir aquí a conocer esta increíble bodega que tiene un montón de historias. Seguimos en Sabores a la Carta. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias.